Más trabajo Y ahorro Más trabajo ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Adiós Ten cuidado ¿Qué te trae por aquí? Adiós Del Nadris Que la diosa te bendiga Que la diosa te proteja ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Está demasiado lejos ¿Qué te trae por aquí? 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 Necesito acercarme ¿Qué te trae por aquí? 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 Está fuera de mi alcance. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Necesito un objetivo. Está demasiado lejos. Necesito acercarme. ¡Ay!